Baby, here we go Que la vida es un destino ¿Cuál es tu objetivo? Me sigues, te persigo Me gusta como bailas Pero no juegues conmigo Estás lleno de potencial Traes algo especial Espero que después que me conozcas Sea tu oficial Dímelo, ¿cómo puedo ser yo? ¿El que va a borrar tu inseguridad? Ah, dímelo, ¿cómo puedo ser yo? ¿El que va a acabar con nuestra soledad? Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es un destino Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es un destino Estoy enloquecida Hablamos todo el día Contigo no hay secretos Ya dejé de ser espía Ya tengo todas tus claves Y tú tienes la llave de mi corazón Y late así, pum, pum, ya sabes Dímelo, ¿cómo puedo ser yo? ¿El que va a borrar tu inseguridad? Ah, dímelo, ¿cómo puedo ser yo? ¿El que va a acabar con nuestra soledad? Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es un destino Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es un destino Oh, oh, oh Dame, dame más Yeah, yeah Vamos, dame más Oh, oh, oh Dame, dame más Yeah, yeah Vamos, dame más Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Oh, oh, oh Que la vida es un destino Baby, here we go Oh, oh, oh Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que la vida es un destino otro para mí Voyin' high in love En Y Y Gracias.